El primer paso que debe realizar la enfermería para un paciente que va a ser intervenido es dentro del área quirúrgica, visualizamos la pantalla en el modo de área quirúrgica, seleccionamos al paciente que ha llegado al quirófano, al área quirúrgica, en este caso sería el 211K1, lo tenemos seleccionado, y al seleccionarlo directamente se activa la barra del paciente en la parte superior de la pantalla, y cuando ya tenemos seleccionado lo primero que tenemos que hacer es acoger al paciente en quirófano, admitirlo, en el área quirúrgica, repito, teniendo seleccionado hacemos clic en admitir paciente. Se abrirá una nueva ventana donde nos indica y donde podemos indicar a qué cama va tanto a qué cama de la urpa va pre y a qué cama de la urpa va post. No es obligatorio, pero se puede elegir en este caso. Podemos indicar que de forma preoperatoria va a la cama 1, hacemos clic en aceptar, pero también podemos indicarle que cuando termine la intervención irá a un puesto determinado, no es obligatorio. A continuación, cuando ya hemos terminado de seleccionar las camas, que repito una vez más, no es obligatorio, hacemos clic en aceptar. Bien, ya tenemos el paciente admitido en el bloque quirúrgico. El siguiente paso que tenemos que realizar es la acogida. Este paso tampoco es obligatorio. Teniendo el paciente seleccionado, hacemos clic en acoger paciente. Se nos abre de nuevo la misma ventana que anteriormente teníamos activa, donde tenemos admisión, acogida, equipo, superatorio y resumen, en este caso acogida. Y tenemos una serie de checks, de validación o unos campos de texto libre donde podemos escribir premedicaciones a la ya puesto, observaciones de acogida, observaciones de anestesia, etc. Pero no es obligatoria. Muy bien, a continuación, con este paciente realizaríamos el trabajo en URPA. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es abrir el mapa de cama. Seleccionamos la unidad de reanimación. Ya tenemos este paciente aquí. Seleccionándolo, lo primero que tendríamos que hacer es irnos al plan de cuidado del paciente y realizar y continuar la valoración quirúrgica, porque esta valoración ya ha sido registrada en la hospitalización. La seleccionamos y hacemos clic en revalorar. A continuación, se nos abre la valoración y podemos visualizar los campos que han rellenado, tanto en hospitalización, de forma previa, el prequirúrgico, donde tenemos los cheques de anestesia, los datos de la hoja de preanestesia que se vuelcan automáticamente. Tenemos el cheque prequirúrgico en planta, lo que se ha rellenado en la planta. Y en el caso de que se haya rellenado algún tipo de valoración, se le pone un tipo de constantes vitales o de otros datos como puede ser ansiedad, pánico, etc. Pero en la urpa prequirúrgica, lo que debemos rellenar es dentro de la pestaña del bloque quirúrgico, es la pestaña de acogida prequirúrgica, que tiene otras dos pestañas, que son los cheques de seguridad y una valoración. Rellenamos si cumple los criterios que debe cumplir. Valoración, si tuviera algo, lo rellenaríamos y a continuación hacemos clic en aceptar. Nos aparece la valoración que nosotros hemos realizado y por último haremos clic en planificar. Y aceptar. Cerramos esta ventana. Bueno, a partir de ahora todo lo que haya que realizar al paciente podemos proceder de tres formas diferentes. Si al paciente se le coloca algún tipo de dispositivo, sean vías venosas, sondas vesicales, sondas lassogástricas, haremos clic en hojas de vías. Si lo que queremos es dejar constancia de alguna evolución, haremos clic en evolución. Y si queremos registrar constante o medicación, haremos clic en la gráfica de constante. Por último, podemos también registrar lo que son incidencias y consultar la historia del paciente. Si queremos registrar algún tipo de intervención que no sea constante ni dispositivo y que le hayamos realizado al paciente, nos tendríamos que ir a la actividad de enfermería. Seleccionamos. Seleccionamos la última cama que tenemos disponible o manualmente lo realizamos. Hacemos clic en buscar. e indicamos, seleccionándolo al paciente que queremos realizar la intervención, hacemos clic en crear una intervención puntual realizada, como sería por el caso, colaboración con el médico en la administración de una anestesia. La seleccionaríamos y escribíamos observaciones, por ejemplo, y haríamos clic en aceptar. No, habéis sido guardada correctamente y hacemos clic en aceptar.